Hace unas horas salió lo que es el nuevo video de Rampart de Apex Legends Stories from the Outlands y aparecieron bastantes cosas en este trailer que a mi punto de vista deben ser mencionadas en un video tal vez porque tengan una repercusión importante sobre el papel de Rampart dentro de los Apex Games y aún más importante para poder entender un poco el trasfondo de su historia y saber de qué manera ella ingresa o tener solamente ciertos datos importantes de este guiño para presumirle a tus compitas Pues nada, me presento, yo soy Cheto y espero que estés teniendo un excelente día El video de hoy se trata sobre 15 cosas que probablemente no viste dentro de este trailer y más importante representan algo muy muy abismal dentro del mundo de los Apex Games Sin nada más que añadir, comenzamos Punto número 1 Donde Gibraltar, Bangalore y Rampart se encuentran brindando aparece una medalla de Iron Crown Iron Crown fue el primer evento que apareció en Apex Legends hace ya bastante tiempo Esta medalla puede significar bastantes, bastantes cosas Pero a mi punto de vista lo que significa a simple vista es que puede ser un guiño para esta nueva temporada Recordarán que Iron Crown tuvo como meta traer el modo solos Posiblemente tengamos el modo solos otra vez en esta sexta temporada Recuerda que simplemente es una especulación Lo más importante de esto es por qué Rampart tendría una medalla de estas guardadas aquí como un artilugio o como un trofeo Esto me deja bastante, bastantes dudas Punto número 2, detrás de Gibraltar se encuentra un poster de un Leviatán Esto me da muchísimo hincapié a que Rampart ya conoce a los Leviatanes Por ende conoce el mundo de Apex Legends O sea, la fauna de Apex Legends Porque sabemos que en Kings Canyon tenemos a los Leviatanes Y también algo importante Ella tiene acercamiento con dos leyendas ya inscritas en los Apex Games Lo que es Gibraltar y lo que es Bangalore Más adelante veremos datos que nos revelan que estas dos leyendas ya están dentro de los Apex Games Pero muy importante es que por qué no habíamos sabido nada de Rampart antes Ya que Rampart de cierta manera ya está conectada con el mundo de Apex Legends Número 3 Aparece un guiño importante que ha aparecido durante todos los trailers De todos los eventos y casi con todas las presentaciones de las leyendas Es este Nessie No tiene tanta relevancia y tanta importancia dentro de esto Porque tal vez solo sea un guiño que los programadores del juego Utilicen para dejar como su huella o su firma digital Simplemente lo menciono porque me es muy interesante el hecho de que siempre los pongan ¿Qué tanta repercusión hay en los Apex Games para que el punto número 4 de este video Sea una garrapata de loot dentro del taller de Rampart? Estas garrapatas aparecen en Kings Canyon Pero algo muy importante como lo mencionaba hace unos segundos Estas garrapatas son fabricadas por Hammond Robotics Los que están a cargos por así decirlo de los Apex Games O sea el sindicato que tiene mucha mano dentro de los Apex Games Ellos son una manufactura militar importante que me imagino se encargan de crear estas cosas Pero ¿Por qué hay una en el taller de Rampart? ¿Es acaso que Rampart ya tiene contacto directo con el sindicato o con Hammond Robotics Para ser una de las armeras principales? Es decir la que se encarga de generar, fabricar y reparar armas dentro de los Apex Games Simplemente está aquí por pura casualidad Te lo dejo a tu criterio Número 5 Después de la conversación que tienen en Rampart y Anita o Bangalore Aparece este blanco Este blanco que es caracterizado por estar dentro de los Apex Games Dentro del campo de tiro Y otra vez demostrando que hay mucha relevancia de esta leyenda Conforme a la armería o la manufactura militar que existe en Apex Legends Número 6 Dentro del mural o el stand de armas que tiene Rampart a su lado izquierdo o tu lado derecho Porque estás viendo el video de frente Aparecen bastantes armas La arma que me saca bastantes dudas es la que está entre la carabina y entre el rifle carga La R-301 y el rifle carga Porque tiene parecido a la car de Titanfall Y también tiene muy parecido a la Bolt SMG Yo me imagino que es la Bolt porque es un guiño hacia la siguiente arma que va a aparecer en esta sexta temporada Pero también podría ser un guiño hacia un arma que pudieran agregar más adelante No sé, simplemente me pareció bastante interesante mencionarles esto Y por qué esta leyenda ya tiene contacto directo con esta arma que aparecerá en la próxima temporada Bueno, estamos casi a la mitad del video y quiero hacer una pausa publicitaria importante Y es que me creo un nuevo canal Este canal va a ser principalmente para subir variedad de videojuegos Ahí estoy subiendo lo que es Fall Guys, subir un poco de Call of Duty Juegos que vayan saliendo conforme pase el tiempo ¿Por qué? Porque en Twitch, donde hago streams todos los días a partir de las 6 o 7 de la noche Me la paso jugando bastantes cosas, no solamente Apex Legends Así que si quieres pasarte por allá y dejarme tu suscripción y apoyarme Créeme que será muy bienvenido Tal vez en este momento no hayan videos, pero te lo juro que ya estoy preparando la presentación Y también los nuevos videos para ese canal Pero puedas apoyarme por Twitch y también por este canal Que los dos van a estar aquí en la descripción Y pues nada, continuamos con este video Sé que en esta parte del trailer hay muchas cosas que a lo mejor no mencioné como importantes Como que aparece una computadora y la gente puede pensar que es la computadora de Krypton Como que aparecen unas armas en el estante izquierdo Es algo la verdad que siento yo que no es relevante mencionar Y solamente quitaría mucho tiempo El siguiente punto que les voy a mencionar es sobre la ciudad donde se lleva a cabo todo este trailer De hecho es muy importante esta toma ¿Por qué? Por el tipo de letra, el tipo de arquitectura, la iluminación y las cosas que aparecen atrás Un cartel de Hamon Robotics, un Marvin Lo que nos podría dar mucho indicio a que esta sea la ciudad donde sucedió también lo de Krypto Recuerdan que no sabemos en qué ciudad pasó lo de Krypto Y tampoco tenemos indicio de qué ciudad es esta Así que sigamos adelante Vamos con el punto número 8 Y este punto número 8 es bastante importante Es porque al lado izquierdo de Rampart donde se encuentra En la imagen que estás a punto de ver Hay dos planos El plano que está a la izquierda es sobre Sheila, la torreta Pero el plano que está a la derecha es sobre un brazo biónico Recordaremos que hay una leyenda que tiene un brazo biónico Y esta leyenda es Forge Leyenda que fue asesinada por Revenant ¿Por qué hay un brazo biónico y por qué hay unos planos dentro de esta armería? Esto es lo que nos da indicio de que Rampart está conectada muy fuertemente Tal vez con el sindicato, con Hamon Robotics Tal vez simplemente sea una estupidez y estoy alucinando cosas Pero bueno, continuemos Gente que estamos a punto de ver en el trailer Es una pequeña pelea que se lleva a cabo dentro de la armería de Rampart Con unas personas que llegan a atacarla Pero hay algo importante dentro de la mesa O el estante principal de la armería de Rampart Y es esta arma blanca Al principio yo pensaba que era una Flatline También pensé que era una Bolt SMG por cómo se impulsaba por energía Pero luego me di cuenta que se parece más a una G7 Y por el tipo de disparos suena muy diferente a como suena la G7 normalmente en Apex Legends Si tú te imaginas qué arma es, por favor déjamela aquí en los comentarios Esto podría darnos indicio, obviamente, a que sea la G7 Y pueda tener una nueva mejora esta temporada No lo sé, simplemente recuerden que Rampart no mete las cosas al azar Siempre las mete porque tiene algo planeado Al inicio del video yo les había comentado que Gibraltar y Bangalore Ya eran leyendas de Apex Legends Porque aquí tenemos la prueba de que hay póster Estos pósteres ya habían parecido a lo largo de este video Pero aproveché esta escena porque principalmente aparece el póster de Gibraltar Y aparecen dos pósters de Bangalore Estos pósters son principales para demostrar que ya son leyendas dentro de los juegos de Apex Lo dejo muy claro porque la historia de Revenant comenzó muchos años atrás Cuando asesinó a la familia de Loba Pues bueno, la historia de Rampart está comenzando un poco más en el presente En la actualidad, más o menos hilado en el tiempo con los sucesos de la historia de Kripto Y esto lo menciono bastante porque es un punto importante para lo que sigue de este video Pero seguimos con la siguiente parte de este trailer Vemos que aquí viene el enfrentamiento Aquí viene donde se escucha lo que es la nueva mejora que podría estar para la G7 Y esta escena que a mi punto de vista valió bastante la pena cada segundo Este enfrentamiento de Rampart contra estas personas que llegan a atacarlo fue completamente perfecto Vemos las habilidades de Rampart Vemos que es una perfecta guerrera con armas de fuego Entonces podemos darnos cuenta que será una leyenda muy muy buena en Apex Legends Pero lo más importante es esta parte La parte cuando habla de Big Sister y aparece esta persona La primera variante de todo esto es que esta puede ser la hermana de Kripto Y podría ser ya que tenemos bastantes contactos dentro del taller de Rampart Con que ella está conectada con Hammond Robotics o con el sindicato La segunda es que puede ser otra persona más ¿Y por qué te digo esto? Que tal vez el cabello rojo es característico de Mila, la hermana de Kripto Pero sus ojos de Mila son color verde Y en este momento debes estar viendo la comparación Tal vez y solamente tal vez no sea la hermana de Kripto Hay fuertes posibilidades de que lo sea Pero también hay fuertes posibilidades de lo que no Y esto es lo que hace Respawn Meternos bastantes variables en la cabeza Para que no tengamos la manera de pensar claro No diré que es una y no diré que es otra Simplemente lo dejaré a la deriva Y seguiré viendo como Respawn se encarga de mantenernos emocionados con esta historia Lo último y que me pareció bastante importante Obviamente las habilidades de Rampart Que es el muro de partículas y la habilidad de Shayla Es esta habilidad de esta personita de cabello azul Y es que Respawn no mete las cosas simplemente por meterlas Así que probablemente tengamos esta habilidad más adelante para otra posible leyenda Mientras tanto disfrutemos lo que ya tenemos Por último en el trailer aparece Kuben Blisk Lo importante no es que aparezca Blisk Lo importante es que Blisk estaba desaparecido Como es que ahora hace acto de presencia para reclutar a Rampart ¿Por qué menciono esto? Menciono esto de forma muy importante Porque Blisk llevaba desaparecido ya bastante tiempo Y con los datos de tiempo que te he mencionado en este video Como que Bangalore y Gibraltar ya son leyendas Puede ser muy probablemente que veamos a Blisk participar ya más dentro de los Apex Games Sabemos que esta persona es la que recluta directamente a las leyendas para poder participar en los juegos ¿Y por qué estaba oculta? ¿Por qué se mantenía al resguardo? ¿Será que está escapando de alguien? ¿Será que de alguna forma Blisk estén tratando de atraparlo el sindicato o Hamon Robotics? No lo sabemos Pero lo que sabemos es que tenemos nueva leyenda Rampart Y que tenemos una historia bastante importante con ella Porque de cierta forma ella está conectada con todo lo que pasa dentro del mundo de Apex Legends Gracias a toda la evidencia que mostramos hoy en este video Una leyenda bastante interesante Y que creo que a mi punto de vista es la que más importancia tendrá En esta sexta temporada de Apex Legends Pues bueno, sin nada más que añadir solamente te recuerdo Que tal vez me pude haber equivocado con algunas cosas de este video Déjamelo aquí abajo si crees que me faltó algo Recordarles nuevamente de suscribirse a mi canal secundario Que ahí estaremos subiendo videos de más juegos variados Recuerda que me apoyas muchísimo Y también mucha gente que ve estos videos no está suscrita Recuerda que subimos videos casi todos los días aquí en YouTube Y si no hay video hay stream en Twitch todos los días A partir de las 6 o 7 de la noche Horario de México Sin nada más que añadir me despido Yo soy Cheto y ahí lo guachamos gente bonita Bye